¿Qué tal estáis? Espero que os hayan gustado los vídeos que he estado poniendo en este mes. Vídeos antiguos, recopilaciones de mi trabajo después de la televisión en 2011, 2012, luego cuando me cambié de casa. Bueno, toda la gente que haya visto mi historia. No fue un camino de rosas, nunca fue un camino de rosas. Por el hecho de salir en la televisión, puede parecer que qué bonito todo, pero sin embargo no es tan bonito todo. Y más aún con este trabajo tan especial y tan, ¿cómo lo podríamos denominar? Tan personal, tan personal. Y como digo siempre, el día que se ponga de moda aprender la mente de los perros, ese día estos animales estarán salvados. Y ahora mismo, pues ojalá tuviese oportunidad de poder ayudar a muchísimos más perros, a muchísima más gente. El problema, insisto, es que queremos aprender de perros por un tutorial, ¿no? Y luego ocurre lo que ocurre. El otro día, pues un perro de presa, se le escapó una persona. Irresponsabilidad, por supuesto, como siempre. Como siempre. Y acabó con la vida de un perrito, con una señora. Imaginaros la locura, ¿no? El disgusto. Eso se te queda grabado de por vida, ¿no? Bueno, son muchos años estudiando a los perros, estudiando a los seres humanos. Yo he hipotecado mi vida por estos animales. Ya os digo que yo llevo sin salir de aquí mucho tiempo, porque prácticamente ahora no tengo ayuda. Tengo una vida que es bastante dura, muy dura. Las llamadas que tengo siempre son las llamadas del psicodrama, porque la gente espera tanto. Espera a tener un follón con el perro, perros grandes de presa de todo tipo. Pero, ¿a dónde vamos a llegar, no? Y bueno, quería hablar un poco de Frank Cuesta, que yo lo llevo siguiendo desde el principio. Él empezó casi a la par que conmigo en Mediaset. Como fuera de la jungla. Luego ya tuve la oportunidad de irse a mi Max, que estuvo 10 años. Pudo ganar pasta y poder ayudar a todos los animales que tiene, abriendo su santuario. Y me acuerdo hasta de los primeros vídeos que hizo, que tiraba grillos y puso unas pagodas. Son lagartitos tan bonitos. Y, bueno, como dice él, si no hay demanda no hay negocio, ¿no? Pero, bueno, todos los animales que rescata. Les sigo siempre en su canal, todos los animalitos, los que están salvando la vida. Ahora tiene un montón de slow loris, que es una auténtica locura. En un momento que él dice que está cansado, ¿no? Pues imaginaros yo, si estoy cansado, que todo esto lo he hecho apenas casi sin dinero. Hipotecando mi vida por los perros, por estos animales, ¿no? Ojalá hubiera tenido yo la suerte de Frank, ¿no? De haber cogido dinero bueno y haber podido, pues, hacer muchas más cosas. Y, por supuesto, que las voy a hacer, ¿no? Porque voy a luchar por estos animales toda mi vida, ¿no? Sobre todo concienciar que para tener un perro hay que aprender de perros desde el principio. Hay cinco millones de abandonos al año, ¿no? Muchísimos, muchísimos millones. Y ya más de la mitad son de raza, perros de raza. Bueno, las llamadas que yo tengo son un auténtico melodrama. Son llamadas de perros que nos muerden muchísimos, desde pequeños hasta grandes. ¿Por qué ocurre? Bueno, porque los perros se hacen con el mando de la casa, ni más ni menos. Y como la corriente que hay sobre los perros es la que es, pues, y es un tema muy personal, pues, ocurre lo que ocurre. Primero es mi hijo y luego un cacho de carne con ojos. No paro de repetirlo. Bueno, ¿cuál es el mensaje que quiero dar? ¿Cuál es el mensaje que doy siempre, no? En este vídeo, así tan personal. Hola, nene, hola. Que todo el mundo quiere un perro. Todo el mundo quiere perros. España, el país a la cabeza es donde más perros hay y donde más abándonos hay. Los perros delatan una sociedad desquiciada, caprichosa. Y luego el conflicto para estos animales de, hasta que no tengo problemas con el perro, no te voy a llamar. Como si yo fuera el arreglaperros, como dice mi amigo Sergio. Tú eres el arreglaperros. No, yo no arreglo perros. Porque a los perros no les pasa nada. Y lo triste es que después de miles de años con nosotros, terminan en la puñetera perrera, en la protectora, están las protectoras llenas. Entonces, hay que ir a por el perfil de las personas que no quieren aprender de perros. Es que aunque tengas un perro sumiso, hay que aprender también de perros, porque ellos tienen un lenguaje y unos códigos que hay que entender. No que si tengo problemas te llamo, que ese es el problema para los perros. Porque cuando ya me llamáis con el melodrama, entonces es un auténtico pifostio. Oye, estamos grabando. Entonces, las llamadas que tengo son una auténtica locura. Y luego, evidentemente, ¡ay, es que no tengo dinero! Eso sí, perros comprados, ¿no? Y luego, evidentemente, queremos el robot, queremos el muñequito, el capricho, y que tenga un botón descendido y otro de apagado. Pero ¿sabéis cuántos años llevo dedicándome a esto? ¿Sabéis cuántos clientes han pasado por mis manos? Y siguen siendo las mismas corrientes que el adiestramiento este de ahora, sin sentido, desnaturalizando a los animales. Que al final es lo mismo que se hacen los circos. Crear movimientos. Y pensamos que porque haga movimientos durante todo el día, sienta tú, no sé no sé cuánto, que es psicología humana trasladada a un perro. Psicología humana, bueno, psicología humana, es que ni psicología humana. Es el circo, ¿no? Porque el adiestramiento no tiene nada que ver con la naturaleza del perro. Que quede claro. Que quede claro. No, es que los perros son animales modernos. No, los perros son perros, siguen mordiendo. No, es que tiene un problema. No, no tiene ningún problema. El problema es que Subano no aprendió los códigos de los animales, del depredador, ni entiende el genotipo del temperamento, ni entiende cómo hay que reprimir. Bueno, reprimir no, no me gusta ese verbo, ¿no? Controlar el instinto. Por ejemplo, yo cuando veo a Frank, que es la hostia, en sus vídeos, Frank, un abrazo, tío. No sé cómo localizarte, ojalá pudiéramos un día hacer un directo y hablar sobre esto, porque es una puta locura. Vamos, a mí no me llama nadie con un cachorro. Rarísimo, sí, una o dos veces al mes. Perdón, una o dos veces al año. Quiero aprender desde el principio para no tener follón con el perro de mayor. Eso sería lo lógico y lo normal. Tú ves a Frank y utiliza la ley de la intencionalidad, del convencimiento, además de entender el lenguaje corporal de todos los animales, que es la hostia. Es cómo le siguen las nutrias, las capibaras, las cabras, los suricatos, cómo controla a los loros. Bueno, yo estoy viendo los vídeos de Frank, que aprendo muchísimo también de él desde sus principios. Vamos, tenía a caca la primera cacatúa, la primera blanca que se le murió el pobrecito ahí, se le murió la pobrecita bichita, que tuvo un accidente, creo. Y ahora tiene esa nueva, ¿no? Y tiene, bueno, tiene esa magia de los animales porque él es así por su determinación, ¿no? Bueno, lo del ciervo pues fue acojonante, Como el tío pudo aguantar ahí. ¿Qué quiero decir también con esto? Das una patada y salen mil adiestradores y etólogos que no tienen ni puñetera idea, que no han visto una pelea en su vida de perros supernudos, no provocándola sino porque sucede. Yo he visto que tiene muchos conflictos con los perros, con los perros grandes, con pequeños, los perros se pelean. Esto no son máquinas, esto, estos animales no son máquinas, amigos, aunque queramos verlos como máquinas y el adiestramiento crea máquinas. Sienta, tumba, quieta, no sé cuánto, punto. Es que yo también he hecho mundorrin, chuchun, gecor, hipo, he hecho todo esto también. ¿Y qué me contáis? Hasta que al final me di cuenta que quería tener un vínculo con el perro natural, entendiendo su lenguaje real, porque el adiestramiento no es su lenguaje real. No lo es, no lo es. Aquí están todos tranquilitos. Aquí están todos. Hola. Hola. Para los que no os enteréis de la película, el sacrificio que yo llevo a mis espaldas es tremendísimo, tremendo, sin ayuda de nadie, ni subvención, ni nada, ¿no? y la gente que me llama por culpa del dichoso programa, no paro de repetirlo porque es la verdad, pues es como si yo fuera aladino y utilizase técnicas, yo no tengo ninguna técnica, ningún método, yo aprendí a comunicarme con los perros y a saber lo que realmente necesitan y cómo darles ese vínculo de confianza a través de ser el capitán del barco, como hace Frank todos los animales, es el capitán del barco y utiliza la ley de la intencionalidad de una manera increíble, o sea, él tiene casi telepatía con los, tiene telepatía con los animales, telepatía me refiero a que él sabe en su estado de ánimo que es el perfecto, y cuando se cabrea, y cuando está más juguetón, lo dice en un vídeo, que está en la balsa esa que tiene, en la charca, en el laguito que tiene y estaba cabreado uno de los vídeos de hace un tiempo y dice mira, estoy súper cabreado, ¿veis como las capivaras los bichos no se me acercan? Porque notan que estoy irritado, ¿por qué? Porque los animales tienen millones de receptores olfativos que pueden detectar tu estado de ánimo que es lo que ellos se basan, el perro, todos los animales no saben lo que piensas, sienten lo que piensas, a veces se los mete ya en la cabeza, entonces a mí me encantaría que quisieras aprender de perros, poder hacer masterclass, he hecho muchas masterclass, siempre las pongo en el Instagram, los shorts, pero es que el mundo del perro está totalmente, ¿cómo lo podemos decir? Roto, 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 hay demasiados perros en demasiadas malas manos, es lo que hay, millones de perros abandonados, la protectora es a rebosar, ¿cómo se para esto? Sabiendo quien tiene a los perros y quien no esté capacitado para tener perros, pues no los podía tener porque al final van a terminar en la puñetera protectora, que están haciendo una labor fantástica, ¿no? quien lo haga bien, que también mucha gente de las protectoras que están ahí, pues deberían de aprender también un poquito de psicología canina, no etología de ahora, esta que no se entiende una mierda, no se entiende lo que dicen, porque todo lo llevan a eso, al administramiento funcional, a clicker, a premios, a ansiolíticos, y a toda la corriente que se ha dicho que es una puta mierda, y todo siempre el problema, el problema, el problema de conducta, no hay tal problema de conducta, el problema de conducta lo tiene el ser humano con el perro que no aprendió su mente y entonces se lo toma personal y si esperas respuestas humanas llega al conflicto porque tú no eres correspondido antropomórficamente y te piensas que el perro te hace las cosas a postas, las cosas que tú no quieres que hagas y estos adiestradores que no han visto un perro en su vida, hay muchos que no tienen ni perro, se hacen un curso por ahí del CCC cursos carísimos que son auténtica pantomima todos basados en el paulof este en Skinner entre las tonterías que son cosas ínfimas comparado con todo lo que se aprende aquí que es la etología real de campo de evidencia observable cuando se acabará esto cuando la gente se lo tome en serio y sea responsable o hay una ley que obligue a o aprendes de perros aquí conmigo aquí desde el primer día o no puedes tener un perro porque al final lo vas a dejar abandonado además qué bonito es aprender de perros de verdad seguimos con el vídeo bueno, bueno, bueno para terminar porque si no nos alargamos demasiado nos alargamos demasiado ahí estáis queridos bueno qué decir es que es tan simple como no esperar a tener conflictos con el perro bueno, es que aparte es que yo he tenido clientes que cognitivamente no están bien o sea que por mucho que tú le expliques que el perro no puede discernir ni razonar no lo entienden es que no lo entienden no lo entienden y vienen aquí y dan la clase y se van y se piensan que esto es un aparato ¿entendéis? es que se piensan que es un aparato o se piensan que es lo de malas pulgas o se piensan que es dame cuatro pautas y a ver si el perro cambia por eso no hay que caracterizar nunca a los perros ni a los animales Frank y yo lo podemos hacer en plan broma en plan broma en plan broma tarraca cabrona yo también me cabreo con tarraca y con algunos también me cabreo pero interiorizo rápidamente que no me lo puedo tomar personal porque es absurdo porque el perro no sabe que está haciendo el bien y el mal y la gente que piense que el perro puede discernir y pueda razonar y entender el bien y el mal pues entonces que se vaya al psiquiatra se medique él y que se le vaya esa disonancia cognitiva porque es del género idiota tú piensas que el perro puede razonar que te hace las cosas a posta porque cuando llegas a casa te cabreas y te ha roto la zapatilla y piensas que el perro entiende que te ha roto la zapatilla porque pone cara de asustado porque tú estás cabreado no aprende no aprende como si fuera tonto pues el perro pudiese saber que es tu zapatilla y que eso es su juguete y lo puede tocar estando solo aparte un perro está 10 horas solo ¿a quién se le ocurre? no, me voy a coger un perro pero me voy a ir 14 horas a trabajar y aunque se quede solo ahí aguantando esperándome el capricho el capricho cabeza y corazón en ese orden los perros se convirtieron en un artículo de moda siempre que me llama la gente mi perro es de tricolor es atigrado me hablan del color del perro a mí qué coño me importa el color yo quiero saber el genotipo el temperamento de nacimiento que ahí está la clave porque he conocido pitbulls que son unas ovejas y labradores que son unos auténticos demonios y el humano que vive con ellos moldea ese genotipo el temperamento puede subirlo puede bajarlo puede provocar agresividad también dando mucho cariño que no se entera la gente de esto pueden no es que yo a mi perro le da mucho cariño mordió a alguien se ha vuelto loco no no se ha vuelto loco como digo mi video de mi perro está loco es que un exceso de cariño antropomórfico sin sentido el perro va que esto es lo que más os cuesta entender el perro va a identificarnos como que somos vulnerables y el perro va a identificarnos que no somos los organizadores del sistema y los perros muerden a los débiles los animales muerden al débil no tienen sentimientos humanos capacidad de de discernir no es que se ha vuelto loco no es que usted no aprendió a controlar los instintos depredadores y jerárquicos del animal que es lo que se aprende aquí a controlar los instintos depredadores y jerárquicos en la medida de lo posible con respeto a su especie dejándoles tranquilos pero no aumentando instintos que no queremos como instinto de de caza por eso la gente que tiene border collies o perros con instinto de caza potente no de un pointer no de un border collies está cazando está simulando la caza lo que no se puede hacer es darle más estímulos de caza como dicen por ahí los eruditos que tengo un border collies lo que menos hago es incitarle a que cace es que si no lo haces lo va a hacer después fuera pues no al revés yo corto suprimo recorto el instinto de perseguir que yo he tenido también border collies y pastor vasco Hanna que coño me cuentas es que si no haces ejercicios especiales para border collies no existen ejercicios especiales de border collies ignorantes yo puedo tener un border collies igual que ellos puede tener un impulso de percepción porque lleva años trabajando con la vista el anclaje de ojos dichoso que tanto digo que eso es lo que se practica en el adiestramiento no se acaba nunca esto es infinito de explicar pero es tan simple como que organizar bien los sentidos en orden no ojos primero que es lo que hace que el perro salga depredar o los perros que tienen mucho miedo tengan mucho miedo a la hora de salir a la calle el día que se ponga de moda aprender de perros de verdad ese día estos animales estarán salvados y saber en qué manos están porque hay mucha gente que está mal de la cabeza hay mucho psicópata hay mucho ignorante y hay mucha persona que está muy triste con el perro que también le transmite una mala onda vamos terminando muy bien vamos ahí al suelo abajo 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 ahí muy bien vamos ahí vamos al final amigos es largo y tendido ¿verdad? es que es un tema peliagudo ¿cómo se resuelve todo esto? aprendiendo de perros punto no es que cuando tenga problemas te llamo ese es el problema para estos pobres animales ese es el problema ah por cierto yo estoy en mi casa yo soy rockero estoy con mi gorra con mis pelos hay gente que aún no se da cuenta que yo no voy de peluquería ni vestido de televisión todos los días o sea en la televisión vas de peluquería vas vestido es un coñazo claro Frank como iba con sus cosas pues le han identificado a ir con su ropa a mí como me visteis súper pijo ahí la tele bueno más o menos pues parece que tengo que ir vestido así yo soy rockero yo estoy en mi casa ya han pasado muchos años y voy como normal me sale normal según donde tenga que ir o tal lo que sea no he sido mote que coño me cuentas que claro la gente se ha quedado anclada en malas pulgas y ya no es que no sale de ahí por eso os digo que para terminar el vídeo amigos que esto es muy fácil como dice Frank si no hay demanda no hay negocio pues esto es lo mismo hay demasiados demasiados perros en demasiadas malas manos el programa que dice que cuando tengas problemas me llamas o sea el registramiento que si problema de conducta que si ansiolíticos que si todo lo hago por aquí que no tiene ni puta idea haciendo ejercicios absurdos que no sirven absolutamente para nada teniendo las mismas corrientes que si saco al perro a pasear que si da igual que sacas al perro a pasear 14 horas fijaros en el vídeo del can y consejo que sale Pichito y Sasa que es precioso ese vídeo y Pulmastic y la pastora que era un amor aún digo ahí esa frase que cuando la he visto no me gustó nada un perro cansado es un perro equilibrado pues no un perro cansado es un perro cansado que está bien pasearle bien pero que no le paseas bueno no se tiene en su sitio yo estoy aquí tranquilo ya son mayores pero que el perro puede vivir tranquilo el perro duerme mucho que lo paseas bien que un día no lo paseas no pasa nada porque lo más importante es que el perro tenga y sepa que tiene un referente a quien seguir que sepa quien es el organizador del sistema entonces no se va de madre en definitiva para no extenderme más es que es tan sencillo como sería tan sencillo como aprende de perros porque es una pasión ni más ni menos si no esperes a tener conflicto con ellos el programa ha hecho daño sí porque la gente se le ha quedado en la cabeza que hasta que no tiene un problema no me llama eso es el problema para los perros el día que se ponga de moda aprender la mente de estos animales los perros estarán salvados el nuevo programa para el canal de YouTube buenas pulgas pronto están las camisetas quien quiera salir en el casting me llama vemos que me cuento cositas vamos a preparar algo súper bonito vale venga si quieres ser tu perro aprende su mente nos vemos chau